Bien, continuamos aquí en TV Noticias 7.3. Presta atención a esta nota que nos trae Rocío Pachay. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos en Anikem, la Asociación de Ayuda al Niño Quemado. Y es que en estas fechas, precisamente, es cuando se incrementan los casos por quemaduras a causa de pirotecnia, luces navideñas mal conectadas, pero también a causa de un factor que tenemos que tener en cuenta y es el agua caliente. Tenemos a Min Yu con su mami, esta chiquita tiene dos años, esta pequeña, y es uno de estos casos que no queremos que se repita. Estamos con el doctor Raúl Rodríguez para que nos cuente un poco qué recomendaciones tener en estas fiestas y qué hacer en caso, lamentablemente, se produzca una quemadura, doctor. Bueno, en esta fiesta lo que tenemos es que estar más pendientes de que somos responsables del cuidado de los niños, en general de todos los menores de 16 años. Ellos no saben cuidarse y nosotros somos los responsables. La principal causa de quemaduras son los líquidos calientes, los líquidos que están en el piso, sobre todo. Debemos evitar esa costumbre y también tener cuidado con los pirotécnicos, ¿no? Porque los niños realmente no saben cuidarse y nosotros, como estamos distraídos por las fiestas, tenemos mayor cantidad de este tipo de riesgo y ocurren estos eventos, que no son accidentes, son lesiones, porque son realmente prevenibles todos. ¿Cómo deja a un niño y a una familia, en realidad, que un pequeño tenga estas quemaduras de segundo o tercer grado? Miren, en primer lugar, los familiares asumen la culpa, aunque no lo digan, saben lo que ha pasado, que ha habido un descuido y a los niños les dejan una marca para toda la vida. Que ellos a esta edad, como ella, no se dan cuenta, pero a los cinco años sí se dan cuenta porque sus amiguitos y ellos empiezan a mirarse y se ven diferentes. Y también empiezan a tener dificultades con llevar su imagen adelante. Entonces tenemos que trabajar esa parte, sobre todo prever, que todo eso es prevenible. Y una de las etapas en cuando más ocurren quemados es ahora en fiestas de Navidad y, en general, en las vacaciones. Y lo peor es que ocurre en niños de cero a cinco años, como el caso de Min Yu, señora, que fue a causa de agua caliente. Sí, fue por causa del agua caliente que le puse en la tina y ese accidente le sucedió a mi hija. En el caso de ella, está con una fajita, esto es lo que le molesta, pero ahora les vamos a mostrar el material, porque eso le ayuda y Min Yu se está recuperando. Ella tiene ya un mes con este tratamiento, pero vamos a mostrarles cuál es el material, doctor. ¿Cuál es el nombre? Y es algo que se necesita muy, muy urgente. Sí, mire, nosotros utilizamos para el control del crecimiento de las cicatrices esta licra. Esta licra es PowerNet, es un tejido que se estira en todas las direcciones y sirve para ejercer presión. Una presión que va de 5 a 23 milímetros de mercurio sobre las cicatrices y remodela e impide el crecimiento. Entonces, esto se debe utilizar, tal como nos muestra acá esta fuñeca, de manera continua. En promedio se utiliza dos años en los niños y hay que cambiarla cada dos o tres meses porque se destruye. Y ahora, ¿cuál es el problema? El fardo, para que tengan una idea, de este fardo se pueden hacer prendas solamente para 20 niños. Sin embargo, ¿cuál es el costo, doctor? El costo por fardo es de 1.500 soles. Es un precio muy elevado para usted. Para eso hay una opción que usted desde casa, tanto personas como empresas, va a tener la oportunidad de ayudar a que más niños reciban los tratamientos, las cremas. Recordemos que muchos de esos pacientes, el 70% de Lima, el 30% de provincia, llegan después del Hospital del Niño, de diferentes hospitales nacionales del Estado y llegan aquí para continuar con tratamientos. Estamos con Juanita Burga para que nos cuente de qué forma poder ayudar. Y es muy sencillo y además para la ocasión que es Navidad, por supuesto. Así es. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de ofrecer nuestros productos. Estas son las tarjetas navideñas. Esta es la campaña más importante del año. Tenemos tarjetas para nuestros amigos, ventas corporativas. Podemos inclusive poner el logo de la empresa, el saludo. Tenemos 10 modelos diferentes. Cada paquete, si lo quieren a nivel de paquete, vienen 12 tarjetas, están a 20 soles. Las pueden comprar aquí en nuestra sede en Girón, Santo Domingo, 255 Jesús María. ¿Y el teléfono cuál es? 4619414. Gracias. Gracias. Gracias.